Música Apoyado por el Programa de Pago por Servicios Ambientales, el Grupo Eva Méndez, ubicado en el ejido Niños Héroes en el municipio de Tenosique, Tabasco, realiza diversas actividades para proteger su ecosistema. En esta comunidad existe una gran biodiversidad. Se pueden encontrar especies forestales como ramón, guayacán, cedro y caoba, así como especies de animales como mono aullador, mapaches, venado cola blanca y ocelotes. Para protegerlas, conformaron una brigada que se dedica a hacer actividades de prevención de incendios forestales como apertura y mantenimiento de brechas cortafuego y manejo de material combustible. Asimismo, actividades de vigilancia. También realizan monitoreo de aves silvestres siguiendo el Protocolo de Monitoreo Comunitario Biocomuni, lo cual permite generar conocimiento para la conservación de los recursos naturales. Gracias a estas actividades, las personas beneficiarias han empezado a tomar conciencia sobre la importancia de mantener y mejorar los servicios ambientales de su entorno, lo cual les permitirá diversificar sus actividades productivas de manera sustentable. Música Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Música Música Música